Cuando se habla de la historia del fútbol, la Copa América tiene que estar obligatoriamente en un capítulo notable. Esto debido a que es el torneo más antiguo de selecciones en el mundo y porque han pasado los más grandes del continente, en el que ocho selecciones han tenido el placer de ser campeones. La historia se remonta a 1910, cuando Argentina organizó un torneo junto a Uruguay y Chile, pero esto no fue considerado algo oficial. Tres años más tarde, se propuso realizar un torneo que agrupara algunas selecciones sudamericanas, pero recién se pondrían de acuerdo en 1916, cuando se celebró los 100 años de la independencia de nuestro país. En esa ocasión, se fundó la Conmebol y Uruguay fue la campeona de esa primera edición que se llamaba Campeonato Sudamericano. Tan solo en 1917 fue la primera vez que se compró un trofeo para entregar al campeón y hasta 1929 se empezó a disputar anualmente. En 1921 se unió Paraguay y se completaron cinco selecciones junto a Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Bolivia fue la siguiente en unirse, en 1926. Al año siguiente lo hizo Perú y en 1939 fue el turno de Ecuador. Colombia debutó en 1945 y Venezuela en 1967. En esos momentos, las participaciones de las selecciones no eran constantes y en algunas oportunidades faltaban una o dos naciones. Asimismo, como ha tenido buenos momentos, también ha tenido malos. En 1967 se dejó de disputar por ocho años y se retomó en 1975, cuando por primera vez participaron las diez selecciones sudamericanas y allí fue que empezó a llamarse Copa América. En 1987 empezó a jugarse cada dos años hasta 2001, cuando se decidió realizarla cada tres. Sin embargo, en 2007 se definió que se jugara cada cuatro, como el Mundial. Y a pesar de esto, en los últimos años ha tenido modificaciones, por pandemia y por celebraciones, como la Copa del Centenario en 2016, cuando se jugó por primera vez en los Estados Unidos. Los más ganadores hasta aquí han sido Uruguay y Argentina con 15 títulos, seguidos por Brasil con nueve, Paraguay, Perú y Chile con dos, completando el podio las selecciones de Colombia y Bolivia con un solo trofeo. Por otro lado, hay que mencionar que Uruguay es la selección con más participaciones, solo ha dejado de disputarla en dos ocasiones. A esto le sigue Argentina con 40, Chile con 37, Paraguay 35 y Brasil con 34. Los países que han sido más veces sede han sido la Argentina con nueve, Uruguay y Chile con siete, Perú con seis, Brasil con cuatro, Ecuador con tres, Bolivia dos veces, Paraguay, Colombia, Venezuela y Estados Unidos con una, hasta este 20 de junio, donde quede oficialmente inaugurada la edición número 48 en los Estados Unidos, con las 13 sedes confirmadas que recibirán al mejor fútbol del continente.